Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a estar conversando con el diputado local por Morena, Raúl Márquez Salvo, para platicar sobre un tema controversial que acaba de ocurrir a inicios de esta semana, que fue la mesa de trabajo donde participaron finalmente el fiscal general Carlos Amarri Paguirre y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca. Un tema importante y que es crucial para el Estado en esta situación de violencia que se sigue viviendo y que se arrastra desde prácticamente el año 2018. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, diputado, es importante lo que ocurrió al inicio de esta semana. Se hace un citatorio, se estuvo insistiendo bastante, incluso el grupo parlamentario de Morena fue uno de los principales impulsores de esta mesa de trabajo con los funcionarios en materia de seguridad, luego de que la comparecencia que tuvieron en la glosa no los convenció, no se dieron las respuestas concretas. ¿Cómo vio este ejercicio? Y bueno, también tomaron una decisión que es bastante polémica, no haber entrado a esta mesa de trabajo. Sí, mira, yo creo que hay que regresar un poquito en el tiempo. Sí. El grupo de Morena ha venido insistiendo en que el parlamento abierto sea una realidad y su servidor ha presentado dos iniciativas ya para que el gobernador pueda comparecer en forma, no necesariamente en el informe exclusivamente, sino en cualquier momento en que el Congreso considere que hay un tema importante. Nosotros consideramos que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo debe ser abierto, continuo y sin cortapisas, sin métodos que bloqueen el diálogo y que permitan realmente conocer la problemática que existe. Para esta reunión específica fue un acuerdo que se toma en las comisiones de seguridad y de justicia y se define una serie de reglas que no son compatibles con esta mística. Esto es, se define que es puerta cerrada, primero sin presencia de medios. Ese es un antecedente que al menos en esta legislatura no se había dado, excepto en las comisiones donde naturalmente no se permite el acceso a medios, que es la Junta de Gobierno y la Comisión de Administración. Pero incluso en ese caso, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Administración, esto debe ser abierto. Pero además se establece que no deberían de participar ningún otro diputado más. Esto habla de que iba a ser una reunión cerrada en donde pues iban a estar los integrantes de esas comisiones y por qué no otros diputados como tu servidor que no pertenece a estas comisiones. Desafortunadamente, bueno, se tomó el acuerdo y fue validado. Después nosotros, el grupo parlamentario de Morena, nos sentamos y estuvimos discutiendo el tema y definimos que teníamos que pedir que se abriera a todos los diputados. Situación que sí se dio. Después de mucho insistir, se abrió a todos los diputados, pero además con condiciones de que íbamos a estar presentes, pero no podíamos participar. Y la segunda era de que los medios definitivamente, los medios de comunicación no podían entrar. Nosotros insistimos en que tenían que cumplirse estos dos requisitos. Al ver que no se estaban cumpliendo estos dos requisitos, nosotros consideramos que era improcedente el que estuviéramos. ¿Qué es lo que iba a suceder? Lo que sucedió en la glosa, donde nosotros hicimos preguntas concretas, puntuales, donde necesitábamos cifras, datos duros, información precisa que el ciudadano pudiera recibir y que los medios de comunicación estuvieran ahí presentes para que interpretaran. No que dijeran lo que nosotros decimos, sino que interpretaran lo que estaba sucediendo ahí. Afortunadamente, en aquel momento sí sucedió y ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el análisis y comentar. Y hicieron comentarios importantes porque se dieron cuenta de que las respuestas nunca fueron apegadas a lo que nosotros necesitamos y lo que el ciudadano necesita. Que son cifras, que son datos contundentes, precisos, de cuál es la estrategia de seguridad en el Estado. Ayer tomamos esa decisión, vimos que no eran las condiciones, que iba a suceder lo que sucedió. Al final de cuentas, la información que sale de esa reunión es vaga, es imprecisa, no se tocaron temas de fondo. Me voy a regresar un poquito. A cuando se hace el planteamiento de cómo se tendría que trabajar esta mesa de trabajo, que no fue precisamente una comparecencia, así lo tengo entendido, sino más bien un diálogo de trabajo entre Junta de Gobierno, Seguridad y estos dos funcionarios. En un principio, incluso el propio Ernesto Prieto votó a favor de estas condiciones y después, unos días antes, la semana pasada, él solicitó que se abriera. Pero ¿por qué primero inclinarse hacia un lado? Y perdón que se lo pregunte a usted, pero bueno, como parte del grupo parlamentario, pues podrían tener algún tipo de comunicación. Y no sé si usted tuvo oportunidad de platicar con Ernesto Prieto para saber por qué primero sí votó a favor de estas condiciones cerradas. Sí, las condiciones que él expresó, él no lo consultó, fue una decisión que tuvo que tomar ahí en el momento. Esa parte corresponde a su cargo, pues como coordinador, él tiene esas facultades de tomar ese tipo de decisiones cuando no se puede consultar con los demás integrantes del grupo. Él tomó la decisión en base a lo que nos expresó, es en base a que considero que era una reunión en donde iba a poderse dialogar y no iba a ser una reunión muy grande, muy amplia, en donde estuvieran todos los diputados y que nuevamente se convirtiera en un montón de preguntas y que no hubiera respuestas. Al sentarnos ya como grupo y analizar la situación, caímos en la cuenta que estábamos cayendo en un juego, que era la situación de validar un juego en donde el objetivo final era proteger a los dos funcionarios que no dieran la cara, que no se presentaran ante las cámaras públicas y que ahí expresaran el sentir. Si yo le hacía una pregunta, mi pregunta era muy sencilla, yo lo dije, ¿cuál es la estrategia de seguridad en el estado de Guanajuato? Quiero saberla, no la conozco, porque todas las acciones que se han venido dando son acciones aisladas a respuesta de situaciones. Esa era mi pregunta. Yo tenía la seguridad que en las condiciones así iba a ser un divagar, un rollo que no iba a concluir nada, pero no iba a haber presencia de medios, como sucedió. ¿Y quién iba a traducir esto? ¿Un comunicado de prensa manejado por la Secretaría General del Congreso o por el Grupo Parlamentario? Al final, el Grupo Parlamentario del PAN se convirtió en el vocero de la Fiscalía. Esto es una situación totalmente fuera de orden. No queríamos caer en ese juego. ¿Y no considera que a lo mejor con su ausencia permitieron justamente que estos funcionarios tuvieran una situación más cómoda, tomando en cuenta que el Grupo Parlamentario del PAN es mayoría en el Congreso y que uno de los principales críticos de las acciones que se han hecho y se han dejado de hacer justamente en materia de seguridad, es justamente Morena como primera oposición en el Estado. ¿No les faltaría a lo mejor ahí permanecer con esa insistencia y haciendo preguntas críticas y concretas sobre la situación? Sí. 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 Fue un tema que valoramos. Es un tema que reconocemos. Que sí. Sí. Nosotros tenemos que estar en esa parte, pero definitivamente no queríamos que al final nos sucediera como en dos ocasiones previas. Y las voy a mencionar. Una se nos invitó por parte del secretario de gobierno a una reunión privada, no nomás a legisladores locales, hubo senadoras, hubo diputados federales y tuvimos una reunión para tratar el tema de seguridad de Guanajuato. Al final la reunión fue un comunicado de prensa que sale de esa reunión con una foto que nos tomamos ahí que se suponía que era una reunión privada. Y nos vimos en medio de una situación que no queríamos. ¿Por qué? Bueno, asistimos a una reunión, estuvimos ahí presentes, pero fue totalmente la versión pública que se dio de esa reunión fue totalmente equivocada. Y la otra situación que sucedió fue una invitación, nada más que ahí reaccionamos a tiempo, fue una invitación que se da para visitar la entonces Procuraduría del Estado. Y ahí estuvieron todos los diputados y les dieron un paseo. Eso es validar ese tipo de situaciones. No quisimos caer en ese juego. Y quisimos, ni modo, asumimos la responsabilidad de correr este riesgo de no haber estado presentes en esas reuniones. Pero yo creo que debemos de insistir en que estos funcionarios deben comparecer ante el Congreso, no en una mesa de trabajo. Una comparecencia formal con un método abierto y donde los medios de comunicación estén presentes. Oiga, finalmente pues se dan los resultados de esta mesa de trabajo en donde pues se ven como versiones encontradas, ¿no? Mientras algunos afirmaban que se trataba en el asunto privado justamente para hablar de temas de estrategia, justamente para hablar de temas del crimen organizado, justamente para hablar de temas como el robo de hidrocarburos, pues al final cuando se cuestiona si se habló en específico, por ejemplo, del marro, en específico, del tema del huachicol, en específico de cárteles. Hay versiones encontradas entre Jesús Oviedo, quien dice que no hubo tiempo para tratarlo, Vanessa Sánchez Cordero, que dice que sí, pero lo trataron superficialmente. Finalmente, ¿qué opina usted o cuál es el análisis que hace la bancada de Morena sobre el resultado de esta reunión y cómo se trató? Lo previsto, lo que nosotros previmos. Que iba a haber confusión en la información, que no iba a haber la oportunidad de entrar en los temas de fondo, que no iba a haber respuestas contundentes, claras, precisas, de los temas que interesan a la ciudadanía. Estos temas le interesan a la ciudadanía y necesitamos respuestas claras y contundentes. Consideramos que fue realmente una pérdida de tiempo. Yo creo que tiene que establecerse un método, un método claro, preciso, de cómo deben de ser las comparecencias. Las comparecencias deben ser abiertas, sobre todo con medios de comunicación, y que el ciudadano puede estar viendo en vivo la situación, como en cualquier comisión que se transmite en vivo, las sesiones del pleno se transmiten en vivo, y el ciudadano puede estar juzgando lo que está sucediendo ahí. No necesita intérpretes, el ciudadano no necesita intérpretes. Él puede estar traduciendo lo que está sucediendo y tomar criterios personales. Esa es la parte sustantiva. Yo creo que ahí es donde debe de ser el método para una verdadera comparecencia de los funcionarios. Y entonces, si le preguntemos, defíneme en tres palabras, en diez palabras, en cinco líneas estratégicas, ¿cuál es el plan de seguridad para el Estado? ¿Por qué no lo conocemos? Considera que dejaron una posición muy cómoda, porque eso es lo que se ha estado hablando, ¿no? A lo mejor que la presencia, la no presencia de Morena puso en una situación muy cómoda a estos funcionarios, prácticamente apapachados por el Grupo Parlamentario del PAN. ¿Considera que sí se dio este trato? O sea, que en realidad la mesa de trabajo no cumplió los objetivos y se vio más bien como un respaldo a esta labor que están haciendo. Yo entendí, Carmen, que el objetivo de la reunión era tratar los temas de fondo de seguridad del Estado. Ese fue lo que yo entendí desde el principio. Y me queda claro que no se trataron los temas de fondo de seguridad del Estado. Esa situación está solapada por el grupo parlamentario del PAN y varios de los grupos parlamentarios que trabajan con el PAN. Esto no queda duda. Está solapada por ellos. Si realmente se quisiera que la verdad saliera a la luz y que la estrategia de seguridad se pusiera sobre la mesa y que el ciudadano tuviera conocimiento pleno de lo que va a suceder en el Estado, lo que está sucediendo día a día y el por qué los muertos y el por qué todo lo que estamos viviendo día a día hubieran permitido la entrada de los medios de comunicación y el acceso libre y sin tanto revuelo que se dio por la presencia de los diputados. Se debió haber hecho así. Eso está claro de que no están permitiendo que se sepa. Y el grupo parlamentario del PAN está solapando a los funcionarios. Ahora bien, diputado, ¿qué acciones tendrá que tomar ahora el grupo parlamentario de Morena? Esta reunión, esta mesa de trabajo, pues ya pasó. Esta intención de llamar a los funcionarios en materia de seguridad ya también se dejó ir. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo van a estar ustedes retomando el contacto con Carlos Amarripe, con Álvar Cabeza de Vaca o con las autoridades correspondientes en materia de seguridad para garantizar que las dudas de ustedes sean resueltas, las dudas de los guanajatenses sean resueltas y que sobre todo se disminuyan los índices de violencia? De entrada, estoy terminando. Ya ahorita las estoy revisando, ya la tengo en mi computadora. Cito hacerle los últimos toques. Yo el jueves presento una iniciativa para modificar la ley orgánica del Congreso para que en sólo casos muy excepcionales sean sesiones cerradas. No tenemos por qué cerrarle la puerta ni a medios de comunicación, ni a los diputados y al público en general. A final de cuentas, ese es el primer paso, la transparencia. Yo creo que en el momento que lográramos que esto no se vuelva a repetir desde que la ley orgánica da ese espacio para que se tomen ese tipo de acuerdos, damos un paso para adelante. El segundo paso será sí solicitar la comparecencia de los funcionarios, pero ya en un marco distinto, en un marco de desarrollo distinto, en donde realmente podamos conocer más información. Seguiremos insistiendo en que debe de presentarse el plan integral de seguridad. ¿Cuál es esa estrategia, ese golpe de timón que se nos vendió durante la campaña y que se ha hecho hasta nacional el tema? ¿Cuál es esa estrategia? ¿Fue ese operativo ahí cerca de Villagrán o es realmente una estrategia integral? No lo sabemos. Y tendremos que insistir para que realmente el gobierno del Estado nos informe sobre ese asunto. Vamos a... Yo desde el punto de vista del legislador estoy haciendo lo que me corresponde. Yo espero que esta iniciativa que presento el jueves, pues la apoyen mis compañeros y no me mayoriten otra vez, como ya ha sucedido, ¿verdad? Ya van dos o tres iniciativas que me mayoritean, como el caso de la comparecencia del gobernador. ¿Por qué el gobernador no puede ir al Congreso a sentarse a dialogar? ¿Por qué razón? Es por quien votaron los ciudadanos. A final de cuentas, yo creo que debe de existir esa posibilidad de un diálogo abierto. Y esto habla de esa cerrazón. Este método que se aprobó, esta protección que tiene el grupo parlamentario mayoritario alrededor del gobierno, el Estado y sus funcionarios, pues habla de esa cerrazón. Queremos irla rompiendo poco a poco. Ahora bien, el diputado, es un tema que yo sé que escapa a sus funciones o al alcance que tienen ustedes como diputados locales, pero pues bueno, en materia de seguridad también hay intervención o debería haber intervención del gobierno federal. Se ha buscado un acercamiento, y lo pregunto obviamente porque, bueno, el gobierno federal viene emanado de Morena, un acercamiento con el superdelegado o con alguna autoridad que informe cuál es la coordinación que se tiene con el gobierno estatal en materia de seguridad para garantizar que los índices sí repunten positivamente para Guanajuato. Te lo voy a poner con un ejemplo, Carmen, así de simple. El actual fiscal tenía nueve años de ser procurador. En nueve años no me cabe en mi inteligencia que no se haya dado cuenta que existía esa zona fuera de la ley pegada al municipio de Villagra, que no existía esa zona tierra de nadie, que ahí era la cuna de los malosos, del huachicol y de todo lo que después supimos. No es posible que un personaje con tanta presencia no lo haya podido saber. ¿Cuándo se da esta situación? ¿Cuándo se da esa intervención? Pues ¿cuándo se da? Cuando el gobierno federal también pone a sus fuerzas, que fue la Marina en este caso, a trabajar en coordinación. Y se inician los trabajos de coordinación, todavía sin siquiera haberse aprobado la ley de la Guardia Nacional ni nada. Todavía con el esquema anterior se hace esta intervención. Y todos los personajes que han venido cayendo a lo largo de estos operativos, todos son en coordinación con el gobierno federal, con las fuerzas federales. En ninguno de los casos ha sido una intervención pura local. En todas ha sido. Esto habla de que ya el gobierno federal está interviniendo en Guanajuato, todavía sin Guardia Nacional, todavía bajo el esquema anterior. Cada día más hay más presencia de fuerzas militares o fuerzas federales en el Estado. Aquí lo que necesitamos también es conocer hasta dónde se está dando esa integración, esa coordinación, que seguramente ya se está dando. Y a eso era lo que iba. O sea, si han platicado con el superdelegado, con alguna autoridad federal que les explique un poco cómo está dándose esta intervención. ¿Tienen comunicación directa con ellos? Sí, 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 claro. Y la información es que diariamente hay una reunión. Una reunión diaria. Todas las mañanas se establece un cuarto de guerra, un cuarto de análisis, en donde se revisa la situación de las 24 horas previas y las acciones que se van a realizar en las 24 horas siguientes. Esto es diario. Legislativamente, ¿qué está aportando el grupo parlamentario de Morena? ¿Qué han visto, qué han analizado? Pues para fortalecer el asunto de la seguridad en Guanajuato. ¿Si piensan que hay alguna modificación que sea prudente, alguna iniciativa? Sí, claro. Hemos estado trabajando en todas las mesas de la legislación, de todas las propuestas de leyes que se han presentado. En todas hemos trabajado, hemos hecho observaciones, hemos acordado, hacemos trabajo legislativo y no por fuerza tenemos que pelearnos. En esas mesas hay diálogo, hemos logrado acuerdos importantes, modificaciones importantes. Ahorita, por ejemplo, está en el análisis la propuesta, la iniciativa que presenta el gobernador en relación a las casas de préstamos, de los jonques y todo esto, en donde vemos riesgos y lo hemos estado expresando. Vemos situaciones delicadas y estamos haciendo propuestas concretas en que no debería de haber ese tipo de situaciones porque en automático estamos criminalizando al ciudadano que va a vender una pieza de su carro que ya no le sirvió y en automático le van a tomar el iris y las redes digitales y una serie de situaciones que no sabemos en dónde van a quedar. Esos datos personales van a estar en manos, pues no sabemos dónde. En fin, estamos trabajando constantemente y estamos haciendo propuestas y análisis. Diputado, pues vamos a estar al pendiente. Como primera fuerza política de oposición, pues seguramente vamos a estar muy al tanto de lo que estén determinando, de los cuestionamientos que estén realizando, pues para garantizar que las determinaciones que tome la autoridad tanto a nivel estatal como a nivel federal, pues sean las mejores y las más correctas para mejorar la seguridad en el Estado. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que también responda pues estas dudas que en general nos quedaron tras la mesa de trabajo y la ausencia de Morena. Claro, al contrario, muchas gracias Carmen. Y a veces hay que tomar decisiones delicadas, fuertes, pero hay que simbrar el escenario. Estamos haciendo el llamado de atención para que se vea cómo están las condiciones adentro del Congreso. Esto no se veía, no se sabía cómo era este manejo tan difícil, tan contundente que tiene la mayoría panista en el control de las decisiones. Y se está viendo ahorita qué está sucediendo al interior. No es fácil estar trabajando en una minoría en donde hacemos propuestas y no son escuchadas. Pero qué bueno que el ciudadano se esté dando cuenta de esto. Pues agradecemos mucho su visita a Zona Franca. Vamos a estar al pendiente, como siempre, del trabajo legislativo del Grupo Parlamentario de Morena y de todos los demás también. Y pues agradecemos la presencia del diálogo y también a usted que nos está sintonizando. Agradecemos que esté al pendiente y lo invitamos a que continúen al tanto de la información a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!